¿Queréis que toquemos otra? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Ahora mismo, aquí abajo, están amenizando un aperitivo y tal. Podéis comer berberechos y bermud, ahí abajo, con sardinas de cubo. Una canción que ya no tocamos, hombre, venga. En everybody shake and every chewed. Esta está en Fabla. Me la enseñó uno del Ligayo. Vine a decir algo que Aragón será libre cuando llegue el Superman o la Luna. Algo así. Vine a decir algo que Aragón será libre cuando llegue el Superman o la Luna. Vine a decir algo que Aragón será libre cuando llegue el Superman o la Luna. Vine a decir algo que a brutality es el Superman o la Luna. Vine a decir algo que a inability to talk about. Vine a decir algo que a brutality es el Superman o el Superman o la Luna. ¡Venga, a bailar, que han venido! ¡Venga, a bailar, que han venido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!